Bueno, antes... Tras el dance de Graus, que como hemos visto tenía un aire completamente diferente, mucho más reposado que el guerrero dance de Gallur, van a hacer su presentación en este escenario de las muestras de folclore aragonés en las que todos los años actúa algún grupo que esté trabajando, algún grupo de música popular aragonesa que esté trabajando en la recuperación y difusión del folclore, van a hacer su presentación un grupo de seis jóvenes de Huesca que se llaman Hato de Voces y que son la promesa de la nueva canción popular aragonésa. La preparación de Hato de Voces va a ser un poco más laboriosa, puesto que el número de instrumentos que llevan requiere un poquitín de tiempo, por eso rogamos un poco de paciencia hasta que el escenario esté listo. Buenas noches a todos. Vamos a cantar brevemente, mientras acaban de poner los micros. Una representación de canciones de todo Aragón, de las tres provincias. Vamos a empezar con una canción de Zaragoza. Es una canción recogida del cancionero de Juan Hidalgo Montoya, una canción infantil que llaman unos el triqui-triqui, nosotros llamamos el banco, que tiene unas copillas muy fáciles de juego de corros de niños. Marías, ¿qué te llamas? Marías, ¿qué te llamas? Marías, ¿qué te llamas? y lai, 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 lai. Lay, lai, lai, lai... Lai, 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 lai. Mi apellido no lo se, yo no lo se Lai, 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 lai... Hoy ap stamina, sí vas aと思ar un cabello riquísimo y cerraron. y lo que lo preguntarés Marías, lai, 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 lairana lai… Porque lo preguntan, le preguntaré, lalalalalalalala No digas que tienes novio, no digas que tienes novio Nos llevas de tres entre dos bienes, lalalalalalala Nos llevas de tres entre tres en tres La, 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 la. No sean tan mentirosos, no sean tan mentirosos, los llevo de diez en diez, de diez en diez. La, 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 la... Los llevo, me tienen bien, nié, nié, nié. La, 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 la... ¡Mari y a Féjense! ¡Mari y a Féjense! Y entienden como al rebe! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Con tu puerta hemos llegado Hermoso maño colorido Para cantar este mayor Señora Licencia Pino Esa licencia la Y ahora tenéis vos consigo Cante el mayor Quien quisieres No lo pongas en olvidar A quien pondremos Por mayor Por esposa Y por mujer A un gran maría Del alma Que es más linda Que un clave Unos dicen Si la quiero Otros que sí La querrán Con un amor No lo pongas en olvidar No lo pongas en olvidar No lo pongas en olvidar Al pasar el arroyuelo Yo te daré Yo te daré un lindo ramo Con dos maras De columna Y un rizontito encarnado A tu puerta hemos llegado A tu puerta hemos llegado Hermoso maño colorido Para cantar este mayor Señora Licencia Pino Señora Licencia Pino ¡Mayo! ¡Gracias! 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 Vamos a cantarnos ahora Un canto de romería De la Puebla de Castro Pueblo cercano a Graus Que ellos utilizan como rogativa Cada vez que el tiempo va mal Y no llueve Esperando que no llueve aquí Y que acabe todo bien Pues vamos con la rogativa De la Puebla de Castro Agua San Román bendito Agua San Román bendito Agua San Román bendito Agua que necesitamos Para socorrer los frutos Con que nos alimentamos Para socorrer los frutos Con que nos alimentamos Con que nos alimentamos Con que nos alimentamos Con que nos alimentamos ¿Qué tristes para los padres? Que los hijos pidan paz, y los padres les contesten. Que los hijos pidan paz, y los padres les contesten. Que los hijos pidan paz, y los padres les contesten. Agua San Roman bendito, agua que necesitamos, para socorrer los frutos, con que nos alimentamos. Para socorrer los frutos, con que nos alimentamos. Que los hijos pidan paz, y los padres les contesten. Si no se hace ningún tipo de alarde con los pies, es la J de Banastro. Una, dos, tres. A la JJ de la caña verde, el que no la baila, ni gana, ni pierde. Y otro día te vi en la ventana, y me dijo tu madre que estabas mejor. Y sentía, 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 que a la medianoche se daba el frío. Y a la medianoche de una, y a la medianoche, y a la medianoche de una, y a la medianoche. ¡Ven y ganó! ¡Como se menea la cruza en los riñones! ¡Así se menea tu cuerpo y yo! ¡Como se menea la cruza en el agua! ¡Así se menea tu cuerpo salvada! Y se enfrío, se enfrío, se enfrío Que a la media noche se grababa de frío Y en mentira, mentira, mentira Que a la media noche en el mundo se enfrió ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que a la media noche lluvia el cielo ¡Como se menea la cruza en la caña! 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 ni quiere, a la puta puta de la verde calla que no la baila ni quiere ni quiere, ni quiere, avance ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a terminar nuestra actuación aquí en la muestra con un danse muy bonito, a ver si participáis todos y acompañéis el ritmo con nosotros es el danse de los embajadores de Robres que data del año 1911 luego se perdió para el 36 con la guerra y ahora están intentando otra vez recuperarlo y hemos sacado nosotros unas coprillas de él y es el que vamos a cantar ahora ¡Hala, vamos todos para allá! ¡Venga, esas palmas! ¡Venga, esa palma! ¡Venga, esa palma! ¡Venga, esa palma! ¡Ay, paz, tres, vivi ya un mayor! ¡Y en mi nena, perdí nena, San Mateo y en mi aflor! ¡Ay, paz, para vivir la buena, más, tres, vivi ya un mayor! ¡Ay, paz, 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 paz, tres, vivi ya un mayor! ¡Ay, 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 paz, tres, vivi ya un mayor!